Salmo 122 Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja Conforme al testimonio dado a Israel Para alabar el nombre de Jehová Porque allá están las sillas del juicio Los tronos de la casa de David Pedid por la paz de Jerusalén Sean prosperados los que te aman